Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. El próximo 5 de mayo se inaugura en la Galería Municipal de Arte Contemporáneo de la localidad de Auvers-sur-Aise, a unos pocos kilómetros al norte de París, la exposición Regards sur l'art contemporain colombien, panorama del arte contemporáneo colombiano, en la que cuatro escritores y cuatro artistas plásticos reúnen sus trabajos para mostrar lo mejor del arte colombiano contemporáneo. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de este encuentro entre artes plásticas y literatura, tenemos con nosotros al poeta Jorge Torres Medina y a los artistas plásticos Miguel Ángel Reyes y Gustavo Nieto. Buenas tardes a todos y sobre todo muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Un placer. Digamos antes que nada que Miguel Ángel Reyes ha nacido en Cali y que durante una década ha pintado precisamente allí en Auvers-sur-Aise la tierra, el pueblo donde trabajó Van Gogh y estuvo también Teo, su hermano. ¿Cómo describirías ese pequeño pueblito tan rico en arte impresionista? No lo describiría en la época de Van Gogh exactamente, porque yo pienso que Van Gogh fue maltratado en Auvers-sur-Aise. Los artistas un poco bohemios, como Van Gogh que se paseaba por la calle con su botella de vino en el bolsillo. Eso no era bien visto dentro de la sociedad francesa, pero bueno, sirvió para una gloria de alguna manera de un pueblo que ahora lo glorifica. Y que bueno, está bien porque dio partida a hacer todo este movimiento impresionista también, ya invitado por el doctor Gaché. Una huella que dejó muy importante de grandes cuadros, como el de la iglesia de Auvers-sur-Aise, el retrato del cartero de Auvers-sur-Aise. Estamos viendo ahora precisamente el dibujo que hizo de la alcaldía, de la Merida, de Auvers-sur-Aise. Pensad que Van Gogh estuvo solamente 40 días en Auvers-sur-Aise. En 40 o 48 días, entonces él pintó un cuadro por día. Increíble, ¿no? Y se ve el campo. Curiosamente, su tumba está allí en Auvers-sur-Aise, no lejos de los campos que también había pintado. Cerca, al lado del campo, el que pintó el paisaje sobre los cuervos, está ahí al lado de donde él está enterrado. Imagino que cuando te instalas allí en Auvers vas a peregrinar a su tumba, ¿no? Sí, sí, regularmente. Hemos estado con el poeta muchas veces. Pensad que, si me va, pero es de que Van Gogh, en su época, que de alguna manera lo cuidaba, el doctor Gaché era un enfermo. Era un enfermo. O sea, que a ese nivel hay que también poner en el contexto al señor Van Gogh, que ahora es una de las gran gloria del arte de su época. Curiosamente, han abierto un museo de pintura impresionista, con apenas muy pocos cuadros impresionistas, ¿no? Es extraño, ¿no?, que no haya un verdadero museo de arte impresionista. No hay un museo de impresionismo en Auvers vas. Hay una especie de mediatec, de proyección, que es el chateau de Auvers vas, y hay proyección sobre todo el parkour de los impresionistas, Van Gogh, Utrillo y, bueno, y todos los que pasaron por Auvers, ¿ya? Pero en Auvers no hay un cuadro impresionista de los artistas importantes que consideramos impresionistas. Pero está el Museo Duvigny, que de alguna manera Duvigny entra dentro de los impresionistas, y está Boyo también, que también entra del movimiento impresionista. Sí se puede visitar la habitación que Van Gogh quinto con su silla y su cama, ¿no? Sí, 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 ahí está, ahí está, ahí se puede ver, podemos verlo. Cuéntanos, Miguel, cómo nace la idea de reunir poetas, escritores y artistas plásticos en una exposición ahí en Auvers. Bueno, primero es una proposición que se... Yo hice esta proposición a la Merida, a la Asociación de Artistas de Grapp, se llama Grapp, de Auvers. Y después, bueno, dije, bueno, ¿con quién cuento para poder hacer esto? Y los gerentes que yo cuento para poder hacer esto son mis amigos, realmente, que son los que yo he invitado, son gente que son amigos míos, y los cuales son de alto nivel, a nivel plástico y a nivel literario, en Colombia, en América Latina, y bueno, aquí en Francia también, podríamos decirlo. Si Van Gogh se caracterizaba por el fuego en sus colores, tú también trabajas con el fuego en este momento, ¿no? Sí, yo trabajo con el fuego, con el fuego. Y Van Gogh tiene cosas muy... Tiene una frase que él habla del fuego de la vida, del fuego, de que eso hay que aprovechar el fuego para poder vivir intensamente y poder pintar intensamente. Eso es muy interesante. Que seguramente una de esas frases la pondré seguramente en la exposición. Voy a ver. ¿Qué es lo que presentas exactamente? ¿Fotografía? ¿Cómo, perdón? ¿Qué es lo que vas a presentar en la exposición? Son pinturas, son pinturas, son pinturas de, pinturas un poco sobre la déchu de la humanidad, la caída de la humanidad, ya, la decadencia del hombre, ya, un poco es eso, ¿no? Que son hombres que se están quemando, pero esa simbolía, esa simbología del hombre quemando, si no solamente es por la destrucción del mundo, sino, bueno, la simbología del fuego, que es, interiormente es el sol, es la luz, es, ya, es, podemos decir, el fuego del alma, como el, ya, como el fuego del corazón, ya, o el fuego de la vida también, ¿no? Entonces hay esas dos polaridades en el fuego que de alguna manera esos dos extremos se juntan. ¿Y el fuego es purificador? Purificador, dentro de los rituales realmente. Me dirijo a Jorge. ¿Cómo se siente un poeta entre tantos artistas plásticos? Yo pienso que no es casual que la relación histórica entre la poesía y la pintura haya sido una evidencia. Y efectivamente yo con las personas con las cuales dialogo, discuto y comparto son con pintores. Y en este caso, por ejemplo, aquí tenemos dos amigos, un pintor y un conceptualizador de performance, Gustavo Nieto. Y con ellos yo tengo una profunda amistad porque eso nos permite intercambiar a propósito de una casi parecida sensibilidad frente al mundo, frente a la existencia. En el fondo la poesía es una pintura con palabras, ¿no? Y el pincel es la pluma o el bolígrafo. Efectivamente, Jordi. Yo pienso que hace algunos años estuvimos en un programa contigo. Cuando yo publico un libro que se llamaba Umbral de Rancia, hablamos exactamente de lo mismo. Incluso hoy, el año pasado, me publicaron un libro en bilingüe, porque yo siempre publico libros bilingües, dentro de los cuales se da esa evidencia. Y como Miguel Ángel viene a hablar del fuego, de la misma manera yo efectivamente la expreso en algunos de mis textos, en ese prometeo encadenado, ¿no? Ese prometeo incendiado también, ¿no? Permíteme, Jorge, Jorge Torres Medina, que recordemos a nuestros oyentes, que has nacido en 1956 en la localidad colombiana de Chinquinquira, si no me equivoco. ¿Cómo nace en ti el amor por la poesía y la necesidad de escribir poesía? Bueno, primero yo nací en un pueblo que tiene poeta. No todos los pueblos tienen poeta. Entonces yo nací en la tierra de Julio Flores. Y Julio Flores es un poeta muy importante. Eso lo habíamos hablado hace unos años. Y eso me fue paulatinamente sensibilizado frente a una relación mía que siempre ha existido entre el yo y la existencia. Entonces eso es lo que me ha acercado esencialmente a la poesía. Ya llevo bastantes años trajinándola. Todo el tiempo se aprende, todo el tiempo se confirma. Pero esencialmente la idea se va consolidando a partir del mismo principio. Es decir, la sensibilidad por el mundo, la sensibilidad por el hombre y por la problemática de la humanidad. A los escritores de la generación del 98 en España les dolía España. Tu poesía es a menudo dura, violenta incluso. ¿Te duele Colombia? Por supuesto que me duele Colombia. Pero no solamente Colombia. Colombia podría ser para mí un micro. Me duele el mundo. Porque el planeta se está incendiando. Se está incendiando en una autodestrucción que evidentemente no podemos soportar más. La poesía tiene que hacer una aparición histórica. La poesía tiene que hablarle al mundo de lo que está pasando. Y efectivamente asumir una actitud de diagnóstico. Asumir una actitud de señalar lo profundo que el alma o la fuerza vital, el ánima, siente frente a la existencia. Es una actitud quijotesca, ¿no? Hay que ser un quijote para ponerse a escribir poesía en pleno siglo XXI. Siempre ha sido la poesía quijotesca. Lo que pasa es que ahora es más difícil ser poeta. Porque el poeta está invadido efectivamente por todo lo que nosotros conocemos como mundo virtual. Todo está opacado. Si incluso la misma verdad esencial, la misma verdad cotidiana está opacada por el mundo virtual, imaginémonos la poesía que sigue siendo considerada como un underground. Entonces... Al menos un poeta necesita un taller más pequeño que un taller de artista, ¿no? Se lo puede llevar consigo el taller. Efectivamente... ¿Dónde escribes, Jorge? Mire, yo escribo en la soledad primero. Escribo en cualquier parte. Efectivamente en cualquier parte. No siempre termino los poemas en cualquier parte. Pero vienen las ideas esenciales, las frases precisas que yo anoto y que trabajo en la noche generalmente. La noche es mi amiga. Porque en la noche el silencio es lo que me permite despejar la dimensión del universo. Pedrinho, ahora a Gustavo Nieto, artista plástico, instalado en París desde hace muchos años, desde el 72, si no me equivoco. ¿Dónde vas a estudiar y licenciarte en la Escuela de Bellas Artes? ¿Cómo vive un colombiano llegando a París y entrando en la Escuela de Bellas Artes, una escuela elitista a la que es muy difícil de entrar, por cierto? ¿Cómo fueron esos historias? Bueno, mira, yo llegué a París en una época en donde nada era tan difícil. Inclusive entrar a la Escuela de Bellas Artes o tener su carta de identidad y circular libremente entre los diferentes países, ¿no? Lo viví como una aventura porque no vivía, no venía a quedarme en Francia, sino únicamente a descubrir un territorio. Y tampoco venía con la opción artística, venía más bien como observador y con una cantidad de direcciones, lo que me permitió viajar por muchos países y descubrir gente, no únicamente colombianos, sino gente del extranjero que había estado en Colombia y que había dejado algunas trazas de amistad. Y bueno, aproveché de eso en un momento en donde ser latinoamericano en Europa era muy ventajoso. Realmente, realmente fui muy bien acogido, entré en relación con los franceses que no conocía realmente. Y bueno, estaba muy joven, tenía 20 años. La experiencia fue absolutamente positiva. Los primeros tres años prácticamente estuve viajando. Gustavo, Gustavo Nieto, además de artistas, ¿te puede considerar como investigador del arte? Bueno, investigador, yo creo que siempre he estado en esa dinámica, ¿no? Investigador porque seguramente los medios de comunicación nos permiten con más agilidad ir en territorios oscuros, lejanos, agudos. Y que como artista contemporáneo me da la impresión, claro, que todo el mundo no tiene la misma dinámica. Pero como de experimentar cada vez los límites del arte y hasta dónde se pueden llevar las cosas en una dinámica de juego y de sensibilidad. En esta exposición vas a presentar una obra que llamas Hipermedia. ¿Qué es exactamente? Es una obra Hipermedia porque convoca diferentes medios de comunicación. Está el cine, el video, pero al mismo tiempo es un video que convoca el discurso. Habrá seguramente una conferencia sobre mi trabajo, pero que será cantada, con un trabajo sobre la voz. Esa instalación se llama Tres Sombras y un Perro porque convoca al mismo tiempo algo muy fascinante. Sobre todo en este momento esas sombras siguen siendo un poco el miedo del otro, ¿no? Y al perro como el instinto, ¿no? Esto que en algún momento te puede salvar o te puede... Pero que sigue removiendo cosas profundas del ser, de la vivencia, que me parece que son importantes de mantener enérgicas. De alguna forma, puesto que la otra fase, digamos, de los media es de aplanar, alinear un poco la sensibilidad. ¿Qué hubiera dicho Van Sant Van Gogh si hubiera visto los medios que tenéis a vuestro alcance, los artistas del siglo XXI? ¿Los hubiera aprovechado, sin duda, no? Sí, sí, yo creo. Yo creo que se hubiera vuelto loco. Más todavía. De poeta y de loco todos tenemos un poco, como decía alguien. Miguel Ángel Reyes, los artistas plásticos, vais a exponer vuestro trabajo, pero ¿qué va a pasar con los literatos, con los escritores, los poetas? Tenemos dividido el evento en dos, ya. Primero se hará la exposición de los artistas plásticos y después el 19 de mayo se hará la presentación de los escritores. Bueno, muchos de ellos presentarán sus nuevos libros y habrá un recital de poesía también, ¿no? Entre los escritores destacan. Entre los escritores y los artistas que también estaremos, ¿no? Presente, ya. ¿Aguilar, por ejemplo? Eduardo estará presente, Miriam Montoya y Luisa Ballesteros, como Jorge, ¿no? Como Jorge Torres. Pues ya que tenemos a Jorge Torres aquí, nos gustaría que en primicia se nos pueda ofrecer un pequeño poema, un adelanto de lo que va a pasar el 9 de mayo allí en Overseuas. Bueno, primero, yo acabo, me acabo de publicar un libro que se llama Asombros, en francés se dice o se ha traducido como Éfardement, Éfardement, y quiero leerle uno de los textos que toca una contemporaneidad que es la guerra y contra la cual hay que oponerse, la guerra hay que destruirla. Entonces voy a leer un pequeño texto que se llama Una exterminación. No es solamente la guerra en Colombia, es la guerra universal, lo que está pasando, es grave lo que está pasando. Y ligeramente quiero leer después un manifiesto que hemos hecho en relación a eso, con un movimiento que se llama La creciente poética, que recientemente la hemos creado. Jorge Torres Medina. Un exterminio, cabezas sin cuerpos, troncos a la deriva, dolor doblado en los escombros, fisuras y cráteres, tarareo de babas metálicas untando de rojo los muros, ruinos ahumados, alambradas y garitas para apaciguar el instinto, Y una legión de agujeros buscando el sabor de la muerte, todos los que giros al unísono, de rodillas juego la salvación, a la espalda atada a las manos, y dentro una multitud de gritos, Una lágrima extraviada en el incendio de huesos, en el filo del miedo sentado en el vértigo del humo, amputando los lamentos, todo para el equilibrio en el exterminio. Bravo Jorge, muchas gracias por esta muestra. Tenías este manifiesto, cuéntanos. Bueno, esto es una serie de poetas internacionales que vivimos en París, que en alguna medida coincidíamos, nunca habíamos hablado, Y en alguna ocasión a partir de la venida de Fernando Rendón del Festival de Poesía de Medellín, que es uno de los festivales más importantes del mundo, Decidimos hacer algo. En primera instancia era como una especie de festival, pero llegamos a la conclusión de que no, Lo que teníamos que crear era un movimiento en el cual se accionara rápidamente y por todas partes en el mundo, acciones poéticas. Entonces, inventamos este, se escribió este manifiesto, y se dice así, el grupo se llama Creciente Poética. Creciente Poética, por un mundo sin muros ni barbarie, la voluntad insaciable y devastadora de los regentes del planeta nos asedía. Su economía voraz, sembradora de odio, de guerras, de masacres, engendra la hambruna de pueblos enteros, Fomenta divisiones mortíferas entre los hombres, arroja a los caminos poblaciones en desbandada, Que los países poderosos asinan en sus fronteras, en centros de retención. Que los constructores de muros cada vez más numerosos lo sepan, No habrá un mundo para todos, o habrá un mundo para todos, o no habrá para nadie. Las fronteras son cicatrices sobre la tierra que habitamos, Y los poetas hoy testimoniamos en todas las lenguas, en todas las latitudes, Que otro rostro, que otra voz de nuestra humanidad, rechaza los discursos de la fatalidad, Y se levanta para contener la nueva barbarie en estos tiempos modernos. Sí, no hoy una creciente va expandiéndose. Ella es el fruto de poetas, artistas y seres ávidos de belleza, En las cimas de la fraternidad. Ella tiene la fiebre de las palabras, de las imágenes, Que sabrán derribar los muros de separación. Ella posee la claridad interior del poema, disipando la noche de la soberbia. Ella tiene los colores y los sonidos de las conjugaciones de nuestra hermandad, Frente a la bruma de los fragmentadores. Sí, una verdadera creciente poética, Se avizora en los actos creadores que suscitaremos, Entre todas las artes, contra los muros visibles e invisibles de la nefasta globalización. Nos inscribimos en la corriente de alta mar, Que inspira la acogida de los desposeídos, Y abre la danza de un pensamiento nómada, A través de las culturas y las civilizaciones. Experimentemos con gran alegría y espíritu colectivo solidario, Las acciones, intervenciones, performance, Que acrecentarán esta creciente poética, De una tierra de hombres sin muros ni barbarie. Confullamos en creciente. Gracias. Así sea, Jorge. Yo firmo el manifiesto enseguida, si me permites. Muchísimas gracias, Jorge Torres Medina, Por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Reyes. Muchísimas gracias, Gustavo Nieto, también. Gracias, amigo. Demos cita a nuestros oyentes en Oversuas a partir del 5 de mayo, Y sobre todo ese 9 de mayo, Donde los poetas y escritores van a presentar sus obras. Permitidme también dar las gracias a Elena Vril y a Suel Jadir, Que han estado ahí detrás de los cristales, Al tanto de la realización de este programa, Y enviar un cordial saludo a nuestros telespectadores, Porque también los tenemos, Que nos siguen en toda América Latina, Gracias a la cadena uruguaya, Canal U de Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, Y les damos cita para una nueva edición De El Invitado de Radio Francia Internacional. 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 De El Invitado de Radio Francia Internacional.